Puse a jugar, la puse a prueba. ¿Y qué te pasó? No, no, no. Oye, oye, oye. No te has sabido mi canción. No, no. En los últimos días ya no vemos a Alesia Robeño en Chollywood, ya que ahora La Rubia se encuentra en diferentes programas internacionales donde es invitada sacando pecho por el Perú. Hola chicos, ¿cómo están? Paso por acá para contarles los planes que se vienen con el Miss Perú. El día de sábado estoy viajando a Miami, voy a estar dos semanas en Miami, luego dos semanas en Nueva York, teniendo clases con personas que me tienen muy ilusionada. En una de sus últimas invitaciones, la engreída de Jessica Newton demostró que se pone la mano en el pecho peruano y sale adelante con su buen carisma y personalidad. Hace un minuto todo su primer regaño. Póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale. Qué derechita. Erguida, erguida. Está muy bella, está muy bella. ¿Cómo es? Esta vez, Alesia sorprendió al tener una buena actitud junto a un conductor de Telemundo, inmediatamente los fans saltaron. Aunque todo fue parte de la conversación amena que tuvieron, algunos seguidores alertaron a Hugo García. Alesia continúa recibiendo críticas, ya que viaja constantemente con su enamorado y no le estaría dedicando mucho tiempo a la pasarela. La Miss Perú se mostró optimista. A continuar con la preparación y también haciendo unas fotitos que me tienen muy ansiosa y muy buenas por contarles. Les mando un beso muy grande, muchísimas gracias por su apoyo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de... Por YouTube.